Vea que impresionante estas imágenes, en China se registra esta explosión e incendio. Ahí el momento en que se da la explosión e incendio, es una fábrica de pesticidas. De acuerdo con los reportes, al menos hay cuatro personas heridas en estos hechos. Milagrosamente no se reportan víctimas, hasta el momento no hay reportes sobre alguna fuga de sustancias tóxicas. Decenas de camiones de bomberos y ambulancias acudieron al lugar. Las autoridades alertaron a la ciudadanía sobre los riesgos. Impresionante el momento en que se dan estas explosiones.